En esta tarde, aquí en esta hermosa Catedral de Vitoria, quiero saludar de un modo muy especial, habiendo sido invitado por vuestro buen obispo, con señor Elizalde, al que conozco hace tiempo y con el que he compartido tantos momentos gozosos y sin duda también momentos de lucha en nuestra querida Navarra, donde yo, por gracia del Señor, ahora soy el arzobispo. Ciertamente que tenéis un buen obispo, crezad y queredle porque es ciertamente un buen obispo, que tiene en su corazón lo que es y significa la misión. Por eso quiero saludarle. También a vuestro Vicario General, a los sacerdotes que están concelebrando con nosotros. Un saludo a cada uno de vosotros, queridos hermanos. Siempre digo lo mismo. Un saludo también del Papa, que siempre que me veo con él me dice, que donde quiera que vaya salude a todos y dígasle que pidan por mí y recen por mí. Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Javier. Vengo de allí, a donde he estado esta mañana. Gran misionero que supo llegar hasta los confines de Asia y llevar el testimonio más valioso que pueda existir. La vida en Cristo. No cabe duda que ante la vorágine y el estrés que estamos padeciendo en nuestra sociedad, conviene hacer un alto en el camino para asenerar el espíritu ante tal neurótica velocidad. Los mismos psiquiatras afirman que es uno de los grandes males de hoy. La velocidad, el estrés y la prisa. Hace poco lo decía también el Papa Francisco. Y esto se muestra desde las informaciones que recibimos todos los días hasta lo que nos muestran las aceras de nuestras calles paseando muchas veces narcotizados por el materialismo y el hedonismo. Merece la pena acercarse a los santos y hoy de modo especial a San Francisco de Javier que en medio de las propuestas finitas y caducas que le ofrecían, oyó la voz del Maestro y cambió su vida. El misionero defiende la vida en todas sus etapas, de todas las personas y anuncia la vida espiritual a todo el género humano. Esta defensa y anuncio viene dado por un amor que humaniza y transforma y transforma la vida humana en su auténtica realidad. Benedicto XVI llegó a afirmar que un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Y es verdad. Si no hay amor, hay violencia. Si no hay amor, hay odio. Y si no hay amor, hay desprecio y descarte. Todos los que conocieron a San Francisco de Javier notaban en él una persona alegre y gozosa, con gran esperanza, dispuesto a llevar la felicidad a todos y ésta solo la puede dar una elección. Una elección que tiene su origen en Dios y por él entregar la vida si fuera necesaria. Una entrega gozosa y apasionada a Cristo. A las personas amó y se hizo amar de ellas. Buscó e hizo buenos amigos. Nunca forzó las conversiones. Compartió la experiencia de Dios sabiéndose adaptar a las culturas y llevarlas el regalo más grande que puede existir, que es el Evangelio. Más de 30.000 personas siguieron el camino de Cristo gracias a su predicación y a ellas bautizó. Tenía un empeño fuerte, como los navarros. Y era, donde quiera que fuere el mensaje evangélico llegara a la gente en su propia lengua. Escoge los mejores intérpretes posibles que traduzcan las oraciones, el credo y los mandamientos. Un paréntesis. No hace mucho una chica universitaria me preguntaba ¿Cómo puedo decir a mis compañeros que dicen que son ateos cuál es mi fe? Digo, poco a poco vete recitándoles el credo y verás que algunos tal vez te reprocharán y dirán eso no es posible pero tú díselo y habrás sembrado y te preguntarán también ¿Cómo vives? Y dirás amando a Dios y a los hermanos y a los hermanos y la ley para mí son los diez mandamientos. Francisco de Javier predicaba el credo y los diez mandamientos. Con ello podemos decir tenemos la síntesis de lo que es nuestra fe y el estilo y la forma de vivir. Muchos al oírlo se sentían atraídos y se bautizaban tanto es así que según cuenta la tradición al final de la jornada sus manos estaban muy cansadas de tantos bautizos que había realizado. La palabra de Dios queridos hermanos nos ilumina como también sucedió en San Francisco de Javier. Hemos escuchado que hermosos son sobre los mentes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae la buena nueva que predica la victoria. Es un elogio a los que optan por ser mensajeros y misioneros llevando al ser humano lo que ansía y desea como es la paz la concordia la victoria sobre el mal y todos lo estamos deseando la paz la concordia la fraternidad la victoria sobre el mal nosotros también debemos sentir ser misioneros de paz de unidad de cercanía a los que sufren de ayuda al que está triste seguir a Jesucristo lo solo se hace presente en los sencillos y humildes de corazón cuando San Francisco de Javier perdió todo su prestigio y sus planes egoístas entonces siente la llamada de Dios porque de que te sirve y de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma pues que podrá dar al hombre a cambio de su vida bien se puede decir con esta propuesta de Jesucristo lo que dice un gran padre de la iglesia hay que amar al mundo pero hay que anteponer al mundo a su creador el mundo es bello pero más hermoso es quien hizo el mundo el mundo es suave y deleitable pero mucho más deleitable es quien hizo el mundo por eso hermanos amadísimos trabajemos cuanto podamos para que ese amor al mundo no nos agobie para que no pretendamos amar más a la criatura que al creador Dios nos ha dado las cosas terrenas para que le amemos a él con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas lo mismo que nosotros amamos más a aquellos que parecen amarnos más a nosotros mismos que a nuestras cosas así también hay que reconocer que Dios ama más a aquellos que estiman más la vida eterna que los dones terrenos cuando San Francisco de Javier se vio libre fue porque sintió en su corazón la fuerza de la Sagrada Escritura porque siendo libre como soy me he hecho esclavo de todos para ganar a todos me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles me he hecho todo a todos para ganar sea como sea a algunos y hago todo esto por el Evangelio para participar yo también de sus bienes no se cambia por nadie y emprende la aventura de la evangelización a tierras lejanas sin importar de lo que dejaba detrás de sí se ve involucrado totalmente y en adhesión plena a la invitación de Jesucristo y de hacer discípulos de todos los pueblos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado la experiencia misionera de San Francisco Javier fue tan hermosa que fue canonizado junto a San Ignacio de Loyola por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622 más aún su experiencia de entrega por el Evangelio fue considerada por la Iglesia de tal forma que el año 1904 San Pío Díaz le nombra patrono de las misiones por haber consagrado su vida para extender la palabra de Dios hasta los confines de la tierra últimamente el Papa Francisco realizando el viaje apostólico a Tailandia y Japón y manifestando su simpatía y cariño que desde joven había sentido por estas tierras a las que quiso ir como misionero y de modo especial a Tokio les decía a los obispos han pasado muchos años de aquel impulso misionero cuya realización se hizo esperar hoy el Señor me regala la oportunidad de estar con vosotros como peregrino misionero tras los pasos de grandes testigos de la fe se cumplen 470 años de la llegada de San Francisco de Javier al Japón enmarcó el comienzo de la difusión del cristianismo en esta tierra en su memoria quiero unirme a vosotros para dar gracias al Señor por todos aquellos que a lo largo de los siglos se dedicaron a sembrar el Evangelio y a servir al pueblo japonés con gran unción y amor esta entrega le dio un rostro muy particular a la iglesia nipona si queridos hermanos nosotros también somos misioneros aunque tal vez no seamos los que tengamos que hacer grandes viajes como hicieron y hacen tantos misioneros misioneros de las pequeñas cosas de cada día de ese amor concreto de esa oración sincera de ese estar atento a las necesidades del que tengo a mi lado misionero es aquel que ama y ama no en nombre propio sino en nombre de Cristo por eso yo os invito hoy en este día a que miremos y contemplemos a Jesucristo que nos dice a cada uno de nosotros id y anunciar mi Evangelio a todos aquellos con los que os encontréis a veces será de palabra otra a veces será con gestos y otra a veces será con humilde oración pidiendo por aquellos que más necesitan sin duda nuestra cercanía y nuestra fraternidad acudamos en este día a nuestra señora reina de las misiones y como está aquí vuestro obispo que tanto cariño tiene a la virgen de Roncesvalles pues también esta mañana así lo he puesto delante de ella para que nos ayuden ciertamente todos los santos a vivir la experiencia cristiana ofreciéndola como un regalo para todos los que tendrán relación con nosotros no tengáis miedo queridos cristianos quien anuncia a Cristo siempre vence quien se avergüenza de él pierde lo más importante el sentido humano no desistamos de ser misioneros de la esperanza que la sociedad necesita en estos momentos muchas veces tormentosos y hagamos un canto de alabanza y agradecimiento a los que por amor a Dios y al género humano se entregan de por vida a ser misioneros pero no olvidemos nosotros queremos también aun cuando en muchos momentos nos veamos en pequeñas situaciones ahí también debemos ser misioneros porque el misionero anuncia la paz la unidad la fraternidad la caridad la misericordia la verdad y la justicia ser misionero es lo más hermoso que puede existir en la vida humana porque solamente nos fiamos de aquel que nos ha dado la vida y aquel que nos dice yo soy el camino la verdad y la vida ánimo si sigamos los pasos que nos muestra al Señor y dejemos que Él sea quien nos conduzca y hagamos posible aquello que Él también nos dice imitadme amaos los unos a los otros como yo os he amado Santa María Virgen Inmaculada ruega por este pueblo ruega por nuestras familias ruega por los niños ruega por los jóvenes por los adultos por los ancianos ruega también por los enfermos y que pensemos una vez más o con Dios o sin Dios con Dios nos realizaremos sin Dios imposible Santa María ruega por nosotros con Dios con Dios Gracias.